¡Suscríbete al canal! 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 No puso la recarga activa. Yo nunca he entendido bien el concepto de la recarga activa. ¿Qué tiene que ver que recarges bien con que bajen más las balas? ¡Seguro que es día de rebajas! ¡Aaah! ¡Nadie se murió! ¡Un labro! Sí, güey. Yo soy el primero en entrar a la tienda. Voy a robar todo lo que vea bueno. ¿Por qué estos debiluchos ya no pueden hacer nada sin que les ayude alguien? ¡Ay, de esa cosa amarilla, güey! ¡Ay, ay, ay! Admirándose sus viejos recuerdos. ¡Ja! ¿Has tenido la sensación de haber muerto y no saberlo? Te ves bien acabado, compa. Te ves mejor en el cartel. ¡Ven nomás la diferencia! Muy bien. ¿Cuál será la oferta especial de la semana? Sopa amarilla apestosa. Bien. ¿Dónde está el café? ¿Dónde está el café? No, vamos mañana. ¿Mañana seguimos o qué? Sí. ¿Qué ya está guardado? ¡Es blindado, güey! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡No le pasa nada! ¿Pero es que mañana seguimos, broca? Sí, güey. Sí, 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 sí. Vale. ¿Y debe? ¿Ya hay que dormir o qué? Ya, güey. ¡Haz el favor de moverte! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Si es que caigo ya. Esto le quedan a misiones. Ya, bien. Entonces, no, vamos ahí. ¡Sale, güey! Que descanse, güey. No, 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 no. No, 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 no.